hola chicos bienvenidos qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches gracias por estar aquí gracias por darle click al vídeo bueno chicas pues les voy a hacer una presentación les voy a presentar una recetita de unas empanadas al estilo como yo lo hago de la forma como lo hago de una forma práctica y sencilla que lo podemos hacer en casita así que quédense hasta el final chicos para que disfruten de esas sabrosas empanadas así que nos vemos más tardecita bueno vamos a empezar aquí tenemos carne molida esta carnita es de cerdo carne molida de cerdo ustedes pueden pedir de res o de su preferencia aquí tenemos lo que es tomate y cebolla por ahorita vamos a utilizar estos ingredientes lo que vamos a hacer ahorita chicos es que vamos a cocinar la carne y después vamos a hacer la masa a la carne chicas solamente vamos a agregarle una cucharadita de sal sal al gusto chicas vamos a agregarle un poquito más y una cucharadita de pimienta molida vamos a revolverlo bien aquí tengo un pedacito de cebolla que me quedó donde hice el frijolito así que vamos a cortar otro pedacito más de cebolla en cuadritos para que podamos cocinar la carne aquí ya tenemos listo el aceite calentándose bueno en mi caso chicas yo lo que hago es que primero sofrío la cebolla en el sartén ustedes pueden primero poner la carne que sofría un poco y después la cebolla pero en mi caso no chicas en mi caso me gusta que sazone un poquito la cebolla y enseguidamente le agrego la carne porque me gusta que se vaya cocinando todo junto y así vamos a dejar que se cocine un poco y después le agregamos lo siguiente vamos a agarrar un tomate vamos a agarrar el más grandecito y vamos a cortarlo y ahora sí vamos a agregarlo a la licuadora vamos a agregarle solamente la mitad de un rico pollo solamente la mitad no le voy a agregar cebolla chicos solamente es el tomate el rico pollo y tampoco le voy a agregar sal vamos a agregarle entonces un poquito de agua ahora sí vamos a licuar lo bueno chicas pues aquí ya tengo ya la carnita ya está un poco cocida vamos a agregarle lo que es hoy se me perdió el licuador ahí está chicas vamos a agregarle el licuadito de tomatito esto solamente es para que le dé saborcito si ustedes gustan pueden sofrir nada más la carnita y así pueden hacer las empanaditas pero a mí me gusta agregarle un poco de tomate de juguito de tomate como que para que deje más suavecita la carne quede jugosita al momento ya de hacerla las empanaditas en lo que se cocina la carnita vamos a hacer una salsita chicas aquí tengo los tomates vamos a ponerlo aquí en la ollita ya está el agua calientita así que vamos a cortar los tomates en mi caso chicas por lo general me gusta partirlos a la mitad porque sé yo que bueno yo siento que se cocina pues mucho más rápido vamos a hacer la masa chicas por este lado tengo masa que compré la otra vez aquí tengo masa y para no desperdiciarla vamos a hacerlo eso solamente es un kilo voy a hacerlo de las dos formas para que ustedes gusten cualquiera de las dos formas lo pueden hacer lo voy a hacer con masa normal y por acá tengo más seca voy a hacerlo con más seca y con harina voy a hacerlo de las dos formas y vamos a ver qué tal salen de las dos formas vamos a agregar la masa chicas esta masa ya está lista son las que venden en los molinos pero vamos a agregarle una cucharada grande de harina ahí está nada más una vamos a agregarle y vamos a agregarle solamente un chorrito de agua no mucho chicas está dando mucho y vamos a ponerle solamente una pizca de sal ahí está ahora sí con la mano bien limpiecita vamos a revolverlo aquí ya quedó lista la masa chicas ya está amasada vamos a dejarla reposar unos 10 minutos en lo que mientras vamos a hacer el otro la otra masa restante como les dije nada más tengo este tanto de más seca vamos a ver cuánto hay aquí hay una taza y otra taza así que son dos tazas de más seca voy a agregarle una taza de harina vamos a agregarle un tantito de sal y su chorrito de agua mismo procedimiento vamos a amasarlo bien aquí ya está la otra parte de la masa chicas esta la vamos a agarrar por si la necesitamos esperemos que nos dé con esta si no pues vamos a ocupar esta que yo presiento que vamos a ocupar también esta chicas así que vamos a empezar la chicas ok chicas vamos a empezar a hacer ya las empanaditas aquí ya tengo dos hojas más o menos cuadradas ya tengo aquí todo el equipo necesario tengo ya la masa todos los ingredientes aquí tengo la carne en un tazoncito y acá está el frijol chicas y aquí ya puse un trapo limpiecito vamos a acomodar todas las empanadas que vayan saliendo ahora sí a empezar y ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy haciendo una salsita de tomate chicas Nada más puse los tomates Los puse a cocer con un poquito de agua Donde se coció Vamos a agregarle un tantito de sal Vamos a licuarlo Aquí lo que sofreí fue cebollita con mantequita Así que vamos a agregarle el tomatito Y vamos a dejarlo cocinar por 5 a 6 minutitos Bueno mis chicas pues así quedaron esas empanaditas doraditas Frititas como nos gustan a nosotros Vamos a agregarle repollito que hicimos aquí en casita Discúlpenme que ya no les grabé el procedimiento Pero se me descargó el teléfono chicas Pero aquí está su repollito y su salsita de tomate Que hicimos ahorita en el cuadro Quedó súper re chupeta chicas Así que un buen provechito chicas Espero que los hayan disfrutado Y así quedó esas deliciosas empanaditas Buen provecho Bueno mis chicas y chicos espero que les haya gustado este video Esa receta es algo súper fácil, sencillo Ya algunas personas pues ya sabemos cómo hacer empanaditas Pero otras personas no Cada quien hace de una forma, de un estilo propio Así que esa forma es como yo las hice Y espero que sea de su agrado Si es así regálame un like Comenta y suscríbete si no lo has hecho Y puedes recibir más recetas Y más vlog en este canal Nos vemos en un próximo video Si Dios no nos permite Saludos, bye Un enorme abrazo para todos Bye